Tengo una candidata para que sea moderadora. ¿Cómo lo ves? No sé si es la persona que estoy pensando. No, es una garantía. Escúchame. ¿Vos decís? Uh, escuchame. Ahí ya llega. Igualdad de condiciones. Te da. Espera que acomodo todo esto. ¿Acomodamos? Espéreme. Ahí llega, ahí llega encima. En una tarde, en una noche intensa, en una noche distinta. Franca, Flores, Franchuti, nuestro Marcelo Bonelli, nuestro Edgardo Alfano. Aquí estoy porque he venido, porque he venido. Aquí estoy, Matías y Natalí. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo le va? Bienvenida. Me encantó la propuesta de moderar el debate, po. Ah. También vamos a haber hecho eso en el sketch. Uy, sí, po. Pero quiero canjes, porque me está saliendo carísimo la peluquería. No me digas. Sí, po. No me digas. Cuafer. Cuafer. ¿Se dice cuafer todavía? Sí, parece que sí. Cosa que uno aprende. Yo lo digo, entonces ahí se dice. Sí, perfecto. Si lo dice la chilena, lo dice. Totalmente. Exacto. No porque lo diga yo. O sea, tú sabías que si tú mantenís algo que tú estás diciendo, o sea, tú lo estás manteniendo, entonces ya existe, ¿cachai? Eso lo estudiamos en filosofía. Muy filosófico. Sí, 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 sí. Profundo. Es nuestro Darío Stagenreiber. ¿Quién es esa? Nuestra Aldana Cuello. No, Darío Z se lo dice a este. Nuestro Joseja tú. Porque es impronunciable el apellido ese. Sí, sí. Bueno, ¿cómo está ahí? Pero total, yo lo digo y cómo lo desmiente que está mal dicho. No. Es posible. Exacto. Si lo dice Matías, existe. Claro, lo está. ¿Se da cuenta? Hace filosofía. Capte, capte. Oye, ¿están muy bien? ¿La vienen piloteando? ¿Lindo? Ha sido así el pilote de tormenta. Muy el equipo, muy bien. Vienen navegando como pueden. ¿Y usted por dónde viene en esta tarde, noche? Yo vengo para hablar de la rareza riojana. Rareza riojana. Sí, exactamente. Que estuvo de turismo, digo. Claro. El fin de semana largo. Claro, conociendo. Podemos relacionarlo con esa cuestión. Qué bien que le va usted económicamente. Digo, ¿puedes viajar en mitad del año? Está bueno el COE. Sí, por las riojas. ¿Cómo se llama? El previaje. No, y la otra cuestión es el movete por las riojas. Movete por las riojas. Vamos, vamos a la primera. Cuénteme Franca Flores Frenchuti. Objetóloga, especialista. Estoy sumando. Ya no está más en el COE. Con esto que bajaron los casos. No, no estoy más en el COE. Ahora reparto votos. Bien. ¿Y después de las elecciones? Ya veremos qué vamos a repartir. Está bien. No, está bien. Ahora voto casa por casa. Pandulce. Pandulce. Ah, claro. Después la chaya y así va enganchando. Exacto, po. Soy una sobreviviente. La chaya, febrero el año que viene, suena como lejano, ¿no? Si es que no, sí, po. Pero igual si es que no entro en algún PM o algún pasa planta, po. ¿Puede pasar planta usted? No sé, capaz que tengo suerte, po. Si está pasando todo. Ahora en las elecciones, todos son buenos. Todos son buenos. ¿Todos tienen dinero, po? Recurso. No, en este caso no tienen dinero, pero no importa. No, pero es gracioso porque todos quieren nombrar gente aunque no haya recursos. Entonces el que sí tiene para pagar los recursos le dice al otro que no puede, pero él sí puede porque la ley supuestamente lo deja, pero los ocho no... No le gusta la ley en este caso. No, pero... Mira usted, me sorprende, flanca. No, pero es que... Franca, no me sale franca. Me sorprende la mezcla de la cuestión y para decidir. Tú lo has explicado muy bien. Gracias, gracias. La Inés lo quiere nombrar a los que ella no nombró los que pasa planta porque todos la critican porque los precariza. Pero los que lo han precarizado primero no quieren que ella lo ponga estable, más allá de lo que diga la ley, weón. Mira usted, en este caso no está de acuerdo con la ley. Qué interesante, francamente. Estoy mareada, estoy mareada. No, no es que no esté de acuerdo. No, 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 está bien, está bien. No la tenía una crata, pero bueno. Estoy mareada, estoy mareada. Me parece que Vare de Urquiza, Quintela y La Inés deciden igual. Eso es lo gracioso, lo curioso. Quiere que le demos un bloque a usted también para que la lista. Claro, va a ser la noticia. La noticia, la nota, la nota indignada, la nota. No estoy indignada. Estoy sorprendida, Matías, yo ya no me indigno, porque si me indigno me enfermo, pues, weón. Vamos. Tiene un indignómetro particular, pero no importa, dale para él. Vamos con las rarezas, ¿eh? Vamos. Vamos. Sí, cuando quiera, porque si no... Sí, pues, alguna rareza, por ejemplo. Sí. ¿Quién es ese? Ese es el Chacho Peñalosa. No, no importa, ¿qué tiene Chacho? Claro, claro. Los cerros nevados. Los cerros nevados. Que llueva y nieve en La Rioja es... Es raro, es raro. Digan raro. 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 Bien. No, no estamos coincidiendo mucho. No, no importa, no importa. La segunda rareza riojana. Segunda rareza riojana. ¿Qué pasa en La Rioja? Onda verde. No hay onda verde en La Rioja. Segunda rareza riojana. Qué raro. Qué raro. Lo tenemos que dramatizar. Que haya, que haya. Claro, que haya. Todos en rojos, sí. Segundo. Tercero. No, tercero. Otra rareza riojana. Otra rareza riojana. Que se respete el 100% el semáforo rojo. Es raro. Es raro. Tenemos que coordinar, Matías. ¿Dónde está saliendo? La cuarta. La cuarta. Porque, bueno, todo eso es raro, todo eso es raro. Y mira tú esto. Chan, chan. ¿Y eso? Eso, pero así de la nada me lo tiró sin avisarme, sí. Bueno, ¿tú sabés quién es? Es Martín Menem. El hijo del Eduardo y la Susana. Sí. Son muy conocidos los dos. Sí, sí, claro. Susana no me acuerdo el apellido, pero es muy conocida. Sí, se van a salir. Me sale valente, pero no. Ese gallo hace, desde los 15 años que vive en Buenos Aires, vos. ¿Cachai? Se escuchó, ¿eh? Sí, lo están cosificando. Atrás de cámara me están cosificando el candidato. Sí, sí, están cosificando. Yo no sé de loco. ¿Qué pasa hoy con la producción, por favor? La producción... Exactamente, se están cosificando. Bueno, no importa. Mira, no, no lo pasé todavía. Sí. El gallo este, ponlo, ponlo, es candidato a diputado provincial. Por mi ley. Por mi ley. Claro. Mi ley. O sea, más de derecha que la derecha no tenía. Bueno, mi ley. Entonces, y lo alaba. Bueno, es de la línea del Carlos Menem, que era bien de derecha también, vos. Entonces, ahora, él quiere ser diputado. En la Rioja, digamos, con ese apellido. Puede, sí. Claro, ¿creen que porque lleva el apellido Menem puede ser diputado? Capaz que es verdad. Capaz que podí serlo, por no solo llevar el apellido. Adrián Menem lo fue mucho tiempo. Oye, pero el gallo este viene de los 15 años en Buenos Aires, vos. No sé qué podí venir a hacer aquí. Bueno, usted reconozcame también. Uy, pa. No se ponga nerviosa. Yo me pongo re nerviosa porque no entiendo, weón. Hoy estás sorprendida, pero estoy enojada para mí. Estoy como con mezcla de sentimientos, Matías. Estoy así como, no sé, me quedo alejada. Alterada. El fin de semana no la relajó, me parece, el fin de semana largo. Bueno, Natalí, te estáis mintiendo con cosas privadas. No sé. ¿Quiere contarnos su fin de semana? No, no le voy porque ella dio la tecla. O sea, no me he relajado el fin de semana. Ah, no he estado en el problema. He descansado muy poco. Ese es mi problema. Podríamos hacer una análisis. Bueno, acá el camarón está a punto de un ataque nervioso, oye, weón. No, despacito, no se ponga nerviosa. Oye, vamos al otro, vos. Le queda uno más. Me queda uno más. El gallo este, que es abogado, mira, es gerente de una cuestión de Gentech, que es una cuestión de estas cosas, de estos polvos para alimentarse. Ah, no sabía. Sí, una cosa así rara. Bueno, él, entonces tú decís, me ponís por favor el otro zócalo, por favor. Bueno, ahí lo tenemos en su cuenta en Twitter, ¿sí? Sí, en su cuenta en Twitter el gallo se vende como un gran empresario. Pero yo había puesto ahí un zócalito, pero no lo pensaba. Igual también habría que pensar, es extraño en esta provincia donde la gente puede llegar a votar un candidato que plantea achicar el Estado cuando todos vivimos del Estado. Es raro también. Es raro. Es raro. Ah, ya sé lo que decía. Es raro. Ya lo decía el zócalo, que la gente que le va bien exitosamente en lo económico cree que puede hacer política, pues. Ya hemos tenido un caso. Cuidado, cuidado. No sé qué le decís. Mira, yo prefiero los políticos de raza. Te voy a decir una cosa porque lo estuve analizando, Matías, porque estamos en una universidad. Se pone que vamos a analizar. Los políticos de raza, ya si bien me han metido la pata también, me parece que es interesante de esta cuestión de la moda de que porque a ti te va bien, no sé, tú te hacéis famoso vendiendo barbijo, ah, ya podía administrar el Estado. Porque has vendido un montón de barbijo. Oye, guau, pero ¿de dónde sacan esas ideas? O el gallo vende un montón de estos productos y ya va a poder ser diputado provincial. Bueno, pero vamos a estar todos por lo menos más flaquitos. Pero va bien como periodista, a lo mejor a Matías lo tenemos. Claro, ahí está después una opción. No sé, yo estoy azorada. Es raro. Es raro. No sé si fue un bloque de humor o un bloque de análisis político. Sí, fue una mezcla. Sí, sí, sí. ¿La podemos incluir en los bloqueos anteriores? De moda, de moda, mirá. Bien. De moda de... Ahí está. Sonda. De peluca. Qué pelazo me dice. Gracias, Martín. Bien. No le bebote al cámara. No, ¿qué le voy a bebotear? ¿Qué le voy a bebotear? ¿Qué le voy a bebotear? Puedes cerrarlo acá porque me está dando apuro. Sí, ya. Sí, gracias. A mí también me está dando apuro. Sí, sí. Gracias por venir, Flanita. Bueno, aquí estoy porque he venido. ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué me van a regalar para el día de la madre? ¿Voy a madre? Sí, no, más o menos. ¿Cómo más o menos? Sí, sí, estoy como replanteándome la maternidad. ¿Pero tiene hija o no tiene hija? No importa eso. Te la podrían replantear igual. Igual quiere regalo. Esto es así, ¿eh? Sí, quiero regalo y no quiero el extradoméstico. Y si son el extradoméstico, moro arriba de los 15. Ajá. ¿Aquí estoy porque he venido? ¿Por qué he venido de hoy? No, ¿por qué he venido de hoy? Aquí estoy. Si no me regalan nada importante, me voy. Ofendida, me voy. Sí, sí, sí. Sí. Yeah. Gracias.